Al comienzo del Adviento del año 2008, hemos escuchado en los Evangelios hablar de la bendita esperanza. Hemos escuchado que la gloria de nuestro gran Dios está en el centro de todo. Son los temas que llevamos con nosotros durante todo el año. Pensamos en la bendita esperanza constantemente por medio de nuestra fe. Y lo hacemos en nuestra comunidad de comunidades que es la parroquia de San Roque por medio de nuestra fe. También escuchamos que el trabajo de moldeage. El barro es el trabajo de Dios. Nosotros somos el barro y nuestra tarea en medio de esto es tomar conciencia de nuestra responsabilidad como la comunidad de Dios, como su barro. La tarea que tenemos que hacer para aumentar la bendita esperanza en el año que viene es el mensaje central de esta época de transición. Tenemos que contribuir a esta bendita esperanza en nuestra manera de formar nuestras comunidades. La tarea que tenemos requiere que tomemos seriamente la responsabilidad de ayudar a los demás en el medio de nuestros desafíos y de apoyar el uno a otro a pesar de nuestras diferencias. Nosotros estamos llamados a construir como Dios lo hizo con su barro, una iglesia nueva. Y esto significa acompañar la construcción de una nueva y mejor comunidad de fe. Y el mensaje de los evangelios es de bendita esperanza que Dios está en el centro de todo. Y veamos esto profunda y plenamente en las imágenes que estamos desarrollando para adorar el Templo Nuevo de San Daniel. Y veamos esto. Las esculturas hechas por manos de Miguel Ángel son imágenes que inspiran para toda la parroquia la bendita esperanza y la centralidad de nuestro gran Dios. Veamos en el crucifijo el sufrimiento de Dios. En el día de su hijo Jesús, la bendita esperanza de su compromiso realizado. Veamos que en el Cristo resucitado que adornará el tabernáculo de la nueva iglesia de San Daniel, la bendita esperanza de la resurrección. Una esperanza para la vida eterna. Y veamos en la gran escultura de San Daniel, en las cuevas de los leones, la relación que tenemos con Dios. Veamos la bendita esperanza en la capacidad de sobrevivir. En el medio del peligro, la bendita esperanza en la llamada a evangelizar al mundo y la bendita esperanza en ser testigos de la abundancia y el perdón de Dios por nuestra relación con Dios y entre nosotros, hermanos y hermanas. Reconocemos que el mundo es ancho y ajeno. Y tenemos que reconocer que somos como parroquia. Parroquia. Una parte de este gran mundo. Somos iglesia. Hay que reconocer el amor en las contribuciones de nuestros miembros, de nuestra comunidad, de comunidades. El construir esta iglesia. Parroquia. 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 academic Padre. Parroquia. 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 La corremlnia. Parroquia. Parroquia. San Carlos. Nuestro Virgen del Carmen. Santa Teresa y San Daniel. El Señor de la Justicia los llama a agradecer más y más la enormidad de nuestra familia comunitaria. Todos estos son signos en la bendita esperanza en el año. Este compromiso de fe tiene que ser enlazado con el construir nuevas relaciones con nuestros hermanos y hermanas, con el construir una comunidad más unida para llevar a cabo el gran plan de Dios. El Señor de la Justicia le expresó a la comunidad de San Daniel que lamento mucho no poder estar allí para acompañarles a ustedes en las últimas etapas de la construcción de nuestro templo de San Daniel. Ha sido un honor para mí haberles servido como un párroco de compañero en el crecimiento de nuestra fe. La comunidad de comunidades, gran signos de la bendita esperanza palpada dentro de San Pablo. Les envío todo mi cariño y amor a ustedes, mi familia de la parroquia. Quisiera agradecerles por sus oraciones y por todos los años de su compromiso en construir el reino de Dios y les que sepan que estoy allí y estará allí con ustedes para siempre. Gracias por ver el video.